New York. Venimos de Puerto Rico, estamos a los locos, pensando pajaritos preñados. Y había un dueño. Y le estaba afectando a todos los demás bloques porque él no podía tener ahí nada. Y nosotros empezamos a hacerle escondidas. Hubo un roce y nos buscamos un problema y nos metimos en una guerra con esa gente y a mí me dieron unos tiros, unos balazos. ¿Qué? Entonces... Espérate, vamos, vamos. Sí. Si no, podemos brincar. Mano, yo nunca había hablado de esto porque... Pero espérate, ¿cómo tú te enteras? Porque tú llegaste, estamos aquí, cabrón, cogimos este bloque, esto fue bien fácil, cabrón, ya estamos perdiendo. ¿Cuándo tú te enteras que, en efecto, ese bloque tiene un dueño y hay un bichote que está... Que ese bloque le pertenece? En una barbería. Yo me estoy recortando y se me para un chamaco que me conocía, que me compraba, y se me pega por la edición y me dice, te están esperando en el bloque. El dueño del bloque que quieren hablar contigo. ¿Era boricua? Eran boricua. Ok. Pero de allá, criado allá. Que quieren hablar contigo. Y cuando yo voy, pues ya estaba el problemón encendido, nos faltó el respeto, éramos chamaquitos y nosotros no nos íbamos a dejar. Nos sacaron a pata, como quien dice ahí, me dieron un lapo, se tienen que mover de aquí, nos fuimos y... Pero volvimos. Volvimos a... Sí, porque te sentías... Es que el clásico error de chamaquito, pienso yo, y no porque lo he vivido, es porque lo he visto en películas. Pero es como que, ah, nos faltaron el respeto, no voy a dejarme. Yo vuelvo para allá mañana. Eso fue lo que pasó. Y el que nos tiró al medio era uno de los panas que estaba con nosotros. Ok. Cagado, pues se asustó y... Nada, volvimos y cuando volvimos se formó el problemón, nos entraron a ti, nos entramos a ti, y a mí me dieron dos balazos. ¿Pensabas que te morías? Sí, yo corrí, yo corrí por mi vida porque yo dije, o sea, yo nunca había sentido eso. Es como, mano, como si te dieran un correazo, tu madre, soy incompleto, pa, me dio... Pude escapar, me metí por mi mano. No, cabrón, tu madre te da unos correazos bien, cabrón. ¿A qué más ropa? Cabrón, con la parte de la villa, con la parte de la villa. Ese balazo se sintió como un correazo de mami. Un quemazón, pero no me caí, me dio uno, me dio por la cadera, y me dio en la espalda y seguí corriendo y subí tres pisos. Y una señora me abrió la puerta, una viejita, y me escondió. Ella llamó al 911, y ahí, gracias a Dios, la policía, el bombero y todo llegan rápido. Llegó la policía, el bombero y la ambulancia a la misma vez. Y nada, me voy a recuperar, pero que salgo mal, salgo todo doblado, lleno de clip, porque cuando te cocen, como ellos te tienen que abrir para chequear que todo esté bien por dentro, ¿no? Salgo, pero ya no podía estar en la calle, porque ya me están... Ya tengo un problema. Y me vengo para... Regreso para Puerto Rico. Mi familia, te estoy diciendo, no sabían esto. Esto yo estoy contando aquí. Eso fue del hospital, papá R. ¿No vieron las cicatrices? Mi papá sí, mi padre sí. ¿Cuándo llegó, cuándo llegó? Mi padre sí. Al principio, a mi mamá, porque mi mamá era una mujer bien sana. Era de otros tiempos, era una persona más mayor, y yo le dije porque me habían operado. Había un dolor y me habían operado del apéndice. Ya me lo creyó mi papá, no. Mi papá era o de dolor y mi papá sabía. Y con el tiempo, pues, se enteraron. Pero mi familia, que se está enterando así también del podcast, pues, yo nunca di problema, porque yo me metí en mi problema y yo lo resolví. Bueno, y la música te sacó. O sea, al fin y al cabo de una historia bonita, ¿por qué? Amén. No me arrepiento de lo que viví porque son experiencias, pero gracias a Dios la música. Y ven acá, lo último del tema. ¿Cómo se... o sea, tuviste convencido que te ibas a morir y cuando llega la vieja te abre la puerta. Tú dijiste, aquí me voy a fucking morir yo. Sí, porque me estaba desangrando. Pero lo que pidiera era que Dios me ayudara. Dios mío, ayúdame, sácame de esta. Sácame de esta porque me dieron duro y yo estaba botando mucha sangre. Ella me puso unas toallitas de estas que tiene en la cocina. Una señora que no la conocía y donde quiera que esté, le mando un beso. Si está vio, está muerta. Pero gracias a ella me salvé porque yo, cuando yo corría, ellos se fueron. Y los que estaban conmigo tiraron, pero pues yo fui el único que recibí balazo. Este, ok. ¿Cuándo, en qué momento, que viene obviamente después de ese balazo, tú dices, voy a aventurarme en la música? Ya tú rapeabas, tú sabes, ¿qué estaba pasando en el ambiente? Quizás en Nueva York, quizás fue después cuando viniste para acá. ¿En qué momento empieza la pompeadera con la música? En mi familia siempre ha habido músicos. Yo tengo un tío que hasta había hecho un disquito de esos pequeños. Baja el micrófono un poquito. Sí, aquí. En la familia siempre ha habido músicos y siempre hacían talent show de la familia, las reuniones familia y yo cantaba. Una vez me vestí de Lourdes Chacón. Siempre fui como un... Sí. Coño, si Google tuviese eso. Como hubiera, yo me destrozaba. Yo siempre fui un payaso en la familia y me gustaba. Salir en todo lo que había. Y cuando llego a Puerto Rico, pues a través de OG Black y Q McDarie, que son artistas de esos tiempos, OG Black y Máster John. OG Black. Sí. Pues él me dio, maricón, tú le metes, tú siempre estás escribiendo, vamos a darle. Y me motivó, me motivó. Y yo dije, hermano, si esto es lo que hay, vos mete el mano. Bueno, empecé a trabar en una gasolinera cuando ya estaba caminando mejor, pero me pasaba escribiendo el turno de 11 a 7. Pan, pan, pan. Atendía y escribía. ¿Y 11 de la noche a 7 de la mañana? 11 de la noche a 7 de la mañana. Wow, tú debes tener, cabrón, tú eres una máquina generadora de cuentos. ¿Y 11 de la mañana?